Continúa la Escuela de Porrismo Black Gold Jean en su formación en esta disciplina, ahora con miras a un nuevo torneo a realizarse en Cancún, México. Por tal razón realizarán un bazar en pro de recoger fondos, evento que tendrá lugar este domingo. El día de hoy estamos invitándolos a un gran bazar dominguero este domingo 26 de mayo en la cancha polideportiva de La Floresta. Esta es una actividad pro fondos que estamos realizando las mamitas de Black Gold Jean para un campeonato que se llevará a cabo en el mes de diciembre en Cancún, México. Este bazar se llevará a cabo desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde de este domingo 26 de mayo. Allí encontrarán diferentes alimentos a la venta al público. Donde tendremos diferentes platos para la venta, como lo son zancocho, arroz mixto, hamburguesas, pinchos, obleas, helados, bebidas y demás. También tendremos durante la jornada diferentes actividades de integración familiar, como una clase de zumba, una presentación especial de los grupos de danzas y una intervención de un conjunto vallenato. Deléitese con buena comida y apoya a esta comunidad deportiva. Es así como desde la Escuela de Porrismo se le hace la invitación a la comunidad para asistir a este bazar y así apoyar al equipo y de paso disfrutar de un gran domingo en familia.